Comenzó en Medellín la Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje que convoca a representantes y expertos en materia de educación en torno a estrategias de inclusión y ciudades sostenibles. Catalina Botero, buenas tardes, usted nos entrega detalles de este evento. Adelante. Muy buenas tardes compañeras y televidentes. La salud en este momento desde Plaza Mayor. Contarle a los televidentes que transcurrió la apertura de la cuarta versión de Ciudades del Aprendizaje 2019 en la que el alcalde Federico Gutiérrez resaltó que Medellín haya sido escogida como sede y además galardonada como una de las mejores ciudades del aprendizaje por parte de la UNESCO. Asimismo el alcalde resaltó todos los avances y transformación que ha tenido Medellín en temas de educación donde se le ha arrebatado a las bandas delincuenciales los jóvenes de la ciudad. Nosotros estamos convencidos que el mejor golpe que uno le puede dar a la ilegalidad es la educación no solo en cobertura sino en calidad y en pertinencia. Y por eso yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar en nuestra ciudad. A David y a la UNESCO decirle que para nosotros como Colombia, como ciudades, como ciudad de Medellín es un orgullo hacer parte de Ciudades del Aprendizaje. El presidente Iván Duque también resaltó que en uno de los avances principales de Medellín en materia educativa sin duda está siendo la cuarta revolución industrial pues esta nueva formación del talento transformará a los futuros profesionales. Ustedes van a ver en Medellín el trabajo que ha hecho un gran alcalde como Federico Gutiérrez que ha empoderado a los emprendedores, que los quiere fortalecer a través de una plataforma que ya lleva tiempo en la ciudad que se llama Ruta N y que es un centro de capacidad innovativa donde llegan las empresas nacientes y se conectan con el sistema educativo. Bueno y a esta conferencia asistirán alcaldes de todas partes del mundo y asimismo expertos en educación. Entre ellos resaltan a Medellín como un referente transformador. Estamos impresionados con el avance que ha tenido Medellín a través de la educación y eso viene a confirmar que la educación transforma a los pueblos, que la educación nos hace libres, pero que sobre todo un pueblo educado es un pueblo menos susceptible a ser engañado. Yo creo que Medellín ha entendido en su justa dimensión que la educación es la que realmente nos va a sacar adelante. Esta conferencia pretende debatir e intercambiar políticas de aprendizaje, esta vez con su temática principal de inclusión. Se espera que asistan alrededor de 650 personas y con una derrama económica a Medellín de cerca de 500 mil dólares. Este evento se realizará a partir de hoy e irá hasta el jueves en Plaza Mayor. Por ahora, esta es toda la información que se registra. Sigan ustedes, compañeras, con más información. En Noticias Telemedellín, siempre con vos. Catalina.